Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico. En este caso lo dividí en dos videos para poder dar primero lo que es fisiopatología y después vamos a dar alguno con unas imágenes explicativas de la sintomatología y el tratamiento específico de enfermería o los cuidados de enfermería hacia este tipo del paciente. Primero tenemos que saber qué es un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular o ictus, que a partir de ahora le vamos a llamar así, es una situación en la que hay un déficit neurológico que está producido por una disminución del flujo sanguíneo en determinada zona del cerebro. Al decir flujo sanguíneo, esto incluye también el aporte de oxígeno que este transporta. Este tipo de ACV puede ser tanto isquémico como hemorrágico. En el caso del ACV isquémico, sí, es cuando el aporte sanguíneo se ve, digamos, interrumpido o disminuido repentinamente por la presencia de algún trombo o algún émbolo, perdón, o por alguna estenosis que nos esté estrechando tanto este vaso que impida o disminuya mucho el flujo de sangre. Y en el caso del ACV hemorrágico, es cuando se rompe un vaso sanguíneo y se derrama esta sangre en los espacios que rodean las neuronas. Los déficits neurológicos que son causados por la isquemia y la necrosis van a ser resultantes de que estas células, perdón, estos daños van a ser variables, tanto en la zona del cerebro o según la zona del cerebro afectada y el tamaño del área que va a ser lesionada. Y también la cantidad de tiempo en la que esta afección va a influir sobre esta porción de cerebro, es decir, la duración de la disminución o interrupción de este flujo sanguíneo del que estábamos hablando. ¿Cuál es la fisiopatología que vamos a observar en estos casos? Primero decimos que este flujo de sangre cerebral está autorregulado principalmente por el cerebro, mayormente autorregulado, ¿sí? Gran parte es regulado por el sistema nervioso. Entonces, a pesar de esto, cuando no es eficaz la presión arterial sistémica, o es decir, cuando está menor a 50 milímetros de mercurio o es mayor a 160 milímetros de mercurio, va a provocar una hiperdilatación de los vasos cerebrales, ¿sí? Este flujo de sangre cerebral aumenta también en una respuesta al incremento de las concentraciones de dióxido de carbono y al aumento de las concentraciones del guión hidrógeno y la disminución de la concentración de oxígeno. Cuando disminuye o se interrumpe este flujo de sangre, como hablábamos en el caso del ACV isquémico, se va a ir interrumpiendo también el flujo de oxígeno que ésta transporta, como hablábamos al principio, y se producen cambios fisiopatológicos. El metabolismo se va a ver interrumpido al agotarse la glucosa que transportaba esta sangre, el glucógeno y el ATP. Entonces, también la bomba de sodio y potasio se va a ver debilitada. Esto va a producir que las células comiencen a hincharse, ya que ingresa exceso de agua en su interior por la acción del sodio. Y las paredes de los vasos cerebrales, los vasos sanguíneos cerebrales, también se van a hinchar, por lo que va a disminuir aún más el flujo sanguíneo. A pesar de que puede haber una circulación, este vaso espasmo que se estuvo produciendo y el aumento de la viscosidad de la sangre, ya que mucho de este líquido fue a parar dentro de la célula, pueden dificultar el flujo de esta sangre y esta isquemia puede transformarse en grave o en prolongada, lo cual puede llevar al paciente a la muerte celular. Estos déficits neurológicos que se van a ir produciendo como resultado de este ACV o de este ictus, a menudo pueden permitirse identificar la localización y esto es producto de la sintomatología que se evidencia en el exterior. Como las vías motoras se cruzan por la unión del vulvo raquidio y la médula espinar en esta decusación, ahí es cuando el ictus causa la pérdida o deterioro de las funciones sensoriales del lado cerebral opuesto al lado lesionado. Entonces nosotros vamos a ver las evidencias de estas alteraciones en el lado opuesto de donde se está produciendo el accidente cerebrovascular. Vamos a distinguir como hablábamos antes al principio de este ACV isquémico y el ACV hemorrágico dentro del ACV isquémico vamos a tener diferentes tipos. Tenemos un ataque isquémico transitorio que como nos lo dice la palabra va a durar un periodo de tiempo y después levemente va a ir recuperando las funciones, pero con este hay que tener muchísimo cuidado porque es la antesala de un ACV isquémico de tipo trombótico, por lo cual nos está avisando de que esto puede llegar a suceder nuevamente. Estos pueden durar un periodo inferior a 24, deben durar un periodo inferior a 24 horas para llamarlo transitorio. Generalmente es un episodio de una o dos horas como máximo, pero mientras que dure 24 horas o menos de eso lo vamos a denominar como transitorio. Las deficiencias pueden manifestarse durante solo unos minutos o durar varias horas como veníamos diciendo. Y la etiología de este ataque isquémico transitorio incluye trastornos arteriales inflamatorios, anemia, cambios arterioscleróticos de los vasos cerebrales, trombosis o émbolos. Las manifestaciones neurológicas van a ser de inicio repentino, puede haber un entumecimiento o una debilidad contralateral, de esto que hablábamos del entrecruzamiento, por lo cual la mano, el brazo, la pierna y la comisuradora boca va a ser reflejo del lado opuesto de la lesión. Vamos a tener también presencia de afasia, algunos trastornos visuales y amaurosis fugaz, que quiere decir la apariencia de una sombra que ve el paciente en uno o ambos de sus ojos, generalmente es uno solo y que después levemente va a ir recuperando la visión completa. En el caso del ACV isquémico de tipo trombótico, o sea ictus trombótico, este está causado por la oclusión de uno de los vasos de gran calibre por un trombo. Este se produce más a menudo en los ancianos mientras descansan o duermen y esto tiene explicación en el hecho de que mientras descansan o duermen la presión arterial desciende un poco, por lo que cuando el flujo de sangre no es suficiente como para atravesar este espacio donde ya este ateroma está formado, empieza a complicarse la circulación y se presenta este tipo de ictus trombótico. La presión arterial es menor, como decía, durante el sueño y de esta manera hay menos presión para empujar esta sangre, ¿sí? Por esta luz que nos queda que ya estaba estrecha, ¿sí? Y se produce esta isquemia. Estos trombos suelen formarse en arterias grandes que se bifurcan, como vemos en la imagen de la derecha, y tienen un diámetro estrecho al continuar el trayecto. Entonces, como resultado, los depósitos de... se van depositando las placas arterioscleróticas. Un trombo puede permanecer en ese sitio, ¿sí? En este sitio de formación y seguir aumentando el tamaño de esta obstrucción hasta hacerla una obstrucción completa o puede romperse parcialmente y formar un émbolo. En el caso del ictus embólico se va a producir cuando un coágulo de sangre o un acúmulo de alguna sustancia va a circular por los vasos cerebrales y va a quedar atascado en un vaso más estrecho que le impida seguir su movimiento. La región que va a irrigar este vaso en particular se va a volver isquémica por la falta de sangre oxigenada y el lugar más frecuente para que se produzca esta embolia cerebral es la bifurcación de los vasos, particularmente de las arterias cerebrales carótida y media. Este tipo de ictus se observan pacientes más jóvenes y generalmente es cuando están realizando ejercicios o están despiertos y activos. Estos émbolos cerebrales también se pueden formar a causa de una placa arteriosclerótica, ¿sí? Pueden ser producidos también como consecuencia de una endocarditis bacteriana, de un infarto de miocardio reciente, ¿sí? De corta data, digamos, una cardiopatía reumática o de un aneurisma ventricular. Un ictus embólico tiene un comienzo repentino y causa un déficit inmediato, ¿sí? Estas evidencias se van a ver en el momento en el que se está produciendo este ictus. En el caso del ACV hemorrágico, como se ve en la imagen, vamos a tener dos tipos de ACV hemorrágico. Uno es una hemorragia intracranial, pero se puede producir en dos espacios, por lo cual van a recibir diferente nombre. Uno de ellos va a ser hemorragia intracerebral, ¿sí? Y la otra, una hemorragia subaracnoidea, que es debajo de las meninges aracnoides. Aunque la hipertensión es la causa más frecuente de este tipo de ACV hemorrágico, también la rotura de alguna pared arterial frágil con alguna placa incrustada, o la rotura de una neurisma intracranial, o un traumatismo, o incluso la erosión de los vasos sanguíneos por tumores, malformaciones, o tratamientos anticoagulantes y trastornos de la coagulación pueden provocarnos este tipo de ACV hemorrágico. En relación a las manifestaciones, vamos a tener una clasificación diferente. Esta clasificación va a ser según el vaso que está afectado. En el caso de que la afección sea sobre la arteria carótida interna, vamos a encontrar una parálisis intralateral del brazo, perdón, contralateral del brazo, la pierna y la cara. Vamos a tener también déficit sensorial, también contralateral, y si está afectado el hemisferio dominante, vamos a encontrar una fascia. En el caso de que esté afectado el hemisferio no dominante, vamos a tener una apraxia, agnosia y negligencia unilateral. Vamos a tener también hemianopsia homónima, que quiere decir que el paciente va a perder o va a tener dificultad en la mitad de la visión, pero de ambos ojos al mismo tiempo. En el caso de la afección de la arteria cerebral media, vamos a tener un paciente con somnolencia, estupor o coma. Vamos a tener una hemiplegia contralateral del brazo y la cara, un déficit sensorial contralateral del brazo y la cara, a fascia global, si está afectado, como decíamos, el hemisferio dominante, y la misma situación en relación a la visión está en mi anopsia homónima. En el caso de la afección de la arteria cerebral anterior, vamos a encontrar un paciente con debilidad o parálisis contralateral de pie y pierna, una pérdida sensorial contralateral en los dedos del pie y en el pie mismo y en la pierna, una pérdida de la capacidad para tomar decisiones o actuar voluntariamente y una incontinencia urinaria urinaria. Y en el caso de que la afección sea en la arteria vertebral, vamos a tener dolor en la cara, en la nariz y en el ojo afectado, vamos a tener un entumecimiento y debilidad de la cara y la parte afectada, problemas en la marcha del paciente y disfagia. Por último, van a encontrar en esta imagen las manifestaciones y complicaciones del ictus según el sistema corporal. En este caso, como lo dije en la clase que tuvimos en el encuentro, les dejo como tarea el glosario para que lo vayan elaborando en relación a todas las palabras que en este momento son nuevas para ustedes. Así que la tarea será completar el glosario entre todos para mejor comprensión de la temática. Cualquier cosa nos estamos encontrando en la clase de consulta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima clase.